¿Por qué me canso de esperar? ¿Por qué me cuesta confiar? Si siempre me guardo tu mano ¿Y de qué serviría ganar todo este mundo si al final Termino lejos de tu lado Y todo esto que he ganado Perdería su valor No, no voy a ningún lugar Yo no voy si tú no vas conmigo ¿Por qué no? La promesa no es llegar Es que voy a caminar contigo Tú eres todo lo que quiero en esta vida Y tu presencia es mi tierra prometida Todo lo que es bueno viene de tu mano Lo que más anhelo siempre es a tu lado No hay nada fuera de ti Que me llene el corazón Una cosa pido Guárdame en tu abrigo Y no me dejes ir Porque mi tesoro más preciado Es la presencia de mi Dios No, no voy a ningún lugar Yo no voy si tú no vas conmigo ¿Por qué no? La promesa no es llegar Es que voy a caminar contigo Si tú eres todo lo que quiero en esta vida He encontrado en tus brazos El refugio soñado Nunca quiero alejarme de ti He encontrado en tu casa Lo que mi alma anhelaba Y aquí quiero vivir Por eso no No, no voy a ningún lugar Yo no voy si tú no vas conmigo ¿Por qué no? La promesa no es llegar Es que voy a caminar contigo Tú eres todo lo que quiero en esta vida Tú eres todo lo que anhelo en esta vida Y tu presencia es mi tierra prometida Jesús Que si tú eres todo lo que anhelo en esta vida